Ana Quesada y su hija Tatiana llegaron a disfrutar de la película Cinema Paradiso. Esta película es una de las que se proyectó como parte de la iniciativa de cine familiar de la vicealcaldía de Pérez Celedón. Por medio de una compañera que trabaja en la municipalidad. ¿Qué le parece la iniciativa de la municipalidad? Muy buena, sí. ¿Alguna vez había escuchado el cine familiar? No, hasta ahora. ¿Y con quién viene? Con mi hija. Una buena iniciativa. Sí. ¿Que la sigan haciendo entonces? Sí, sí, está muy bonita la idea. Invitemos a muchos que están en casa para que en estos días, porque hay más películas, para que vengan acá. Sí, sí. Durante enero en el Complejo Cultural de San Isidro del General se estarán proyectando de 5 a la tarde a 7 a la noche. Cinco películas para el disfrute de las familias. En el caso del viernes 20 de enero será sobre las redes sociales. Mientras que el lunes 23 de enero estará la película Java Station y se culmina el miércoles 25 con Hachico, tu mejor amigo. Estas películas fueron seleccionadas por expertos en la materia. Es la creencia y estamos seguros de que así es, que todo pueblo necesita arte y cultura y que solamente la educación formal que se recibe es muy importante, pero que no es el complemento. El complemento es el arte, la literatura y todas esas manifestaciones que pueden haber en el arte. Y de ahí nos encontramos con este caballero, con don Antonio Álvarez Pitaluga, que es un experto en la materia. Y con él, él nos ha seleccionado algunas películas que queremos proyectar aquí en las distintas comunidades del cantón. Así que vamos a estar los viernes y los lunes proyectando películas. La idea que estamos presentando es una opción cultural para este verano aquí en el cantón de Pérez Celedón. Y desde el Complejo Cultural estamos proponiendo un cine que ya está en la programación, en el sitio web oficial de la propia municipalidad, donde usted puede ver todas las películas que estamos proponiendo para la familia. Estamos hablando de un cine en familia, con películas con un universo muy amplio, comedias, dramas juveniles. Y estamos llamándolo a toda la comunidad en definitiva, que se nos sume y que venga a disfrutar totalmente gratis, siempre a las 5 de la tarde, con una programación que ya les decía aparece en el sitio web y creo que sería muy bueno para toda la comunidad. La intención también del ayuntamiento es llevar este cine familiar a las comunidades. Para ello harán toda una programación que posteriormente darán a conocer. Para que la gente pueda llegar y disfrutar de las películas, además de que es un compromiso porque nosotros somos un cantón comprometido con la política de cantón amigable de las niñas. Y entonces sí nos interesa que los niños y los adolescentes tengan la oportunidad de conocer otras manifestaciones de la cultura y del arte. Y las películas tienen, sobre todo estas que se han seleccionado para esta semana, tienen la suerte de ser películas que son muy sensibles. Y el ser humano necesita a veces despertar esa sensibilidad porque es la forma como aprende a amar la naturaleza, la familia, los animales. Y entonces tenemos una forma diferente de ver la vida y de atender las circunstancias que en la vida nos están pasando. Cabe indicar que esas películas son gratuitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!